¿Ustedes creen que los daños que ocasionó el helicóptero por tirarle las flores a Wendy se lo cobre? Porque producción dijo que cualquiera que hiciera daños a la infraestructura de la casa se lo iban a cobrar. No se han dado cuenta, yo creo. Pero los ojos sí se ven mal. ¿Verdad que sí? Los que están ahí colgando se salieron. Y así como a Wendy no digas nada, que se les olvide que fue por las flores que te llevaron porque cuando tiraron las flores, unas flores toparon en unos focos que se encuentran en una esquina y pues algunos se zafaron y solo quedaron los alambres, sostenidos con los alambres. Así que vamos a verlos. Y el pinche micrófono se cayó. Y ahí dice Wendy que el micrófono que estaba ahí se cayó, pero los bombillos pues se sostienen todavía de los alambres. No, más es decir que lo paren el micrófono. Pero no se han dado cuenta, yo creo. Y bueno, pues aquí los camarógrafos proyectan los bombillos o focos, como ustedes les llamen. Y pues ahí vemos que sí, efectivamente hay unos salidos y me imagino que cuando lo encienda se darán cuenta de que están pues prácticamente quemados. Pero aquí vamos a lo interesante. Pero los focos sí se ven mal. ¿Será que sí? ¿Será que se lo van a cobrar a Wendy? Porque recuérdense que cualquier daño que causaran dentro ellos se los iban a cobrar. Pero en este caso no fue Wendy directamente, sino que fue su casi novio, digamos, que cuando los tiró pues hizo daños a la infraestructura de la casa. ¿Ustedes creen que pasa a Telemundo que haga eso? A Telemundo, perdón, a Televisa que le cobre los daños ocasionados por las rosas que le fueron a tirar en el helicóptero? Y bueno, pues ahí todos así como que qué, cállate, deja de decir, si no te lo van a cobrar. ¿Qué opinan ustedes? Recuerden seguirme en Instagram y en Facebook. Ahí está la pista del segundo eliminado para los que les gusta ese entretenimiento que es solo por diversión. Sígueme ahí en Gusen22Oficial y ve a ver las pistas. Hasta pronto.